vamos a hacer este vídeo para que ustedes vean cómo tienen las autoridades santo domingo este este municipio es un lado de la casa nosotros vivimos tenemos que tener dos basuritas aquí dos funditas de basura y porque miren por qué y así manuel jiménez quiere seguir siendo alcalde santo domingo 20 nosotros tenemos ya 30 y 30 y contado 33 días un mes y dos días miren como están señores la basura miren miren ahí miren allá señores todas todas las calles llenas de basura porque el ayuntamiento no está recogiendo la basura ya hace aquí tenemos un mes y varios días 23 días que no llegue pasa por aquí que vamos a hacer con la basura señores que vamos a hacer con la basura en santo domingo esto es la calle 10 de residencial brisa oriental 6 en santo domingo este manuel fracasaste con el calde y